Licenciada en Filosofía y Letras y en Historia, Galeana ejerció como profesora de Historia e Historia del Arte en los Institutos Públicos IES, Bellavista, IES Ramón Carande, anteriormente llamado Almirante Topete, e IES Ciudad Jardín, Sevilla, hasta su jubilación, 2000. Ese mismo año ganó el Goya a la mejor actriz de reparto, por su único papel protagonista que ha tenido, Solas, un drama sobre la soledad, la pobreza y los sueños ahogados, con Galeana en el papel de madre y esposa sufridora, ha trabajado, como actriz, bajo las órdenes de José Luis García Sánchez, Fernando Trueba, Jaime de Armiñán, José Luis Cuerda o Vicente Aranda. Es popularmente conocida por su papel de la abuela Herminia en Cuéntame Cómo Pasó, 2001, serie que narra las vivencias de una familia de clase media. Los Alcántara, durante los últimos años del franquismo y los comienzos de la democracia española. Además, también fue protagonista de La Mari, 2003 y 2010. Una serie emitida en TV3 y Canal Sur en la que aparecen Ana Fernández, Ramón Madaula y Carlos Hipólito y que trata sobre una emigrante andaluza afincada en la Barcelona, de los 60, 70 y principio de los 80. En Dos Hermanas, una ciudad cercana a Sevilla, hay un instituto público con su nombre.